Hola amigos, ¿qué tal? ¿Bien? Estupendo, me alegro. Bien, como os prometí, aquí me encuentro en el monte para enseñaros dos o tres cuchillos de uso militar o táctico como queráis decirle, que pueden ser tan válidos como pueda ser un cuchillo de monte, ahora bueno, ya no le vamos a dar más vueltas, ya os expliqué en su día el tema de que un cuchillo es un cuchillo, aquí en Checolovakia y nada, vamos a ver en primer lugar, el que os enseñé ayer bueno, para vosotros el miércoles pasado que es el Scraich este es un cuchillo, ya os digo, de uso militar es de acero 1095 con vaciado un poquito, un poquito, cóncavo de sable con dos vaciados de estos o sanguinas o como se llame luego lleva agujeros para el tema de supervivencia además, un cuchillo de lucha, de supervivencia y tal muy, muy contundente de espiga completa el mango está inyectado en la espiga y tiene al final un cabo reforzado pues para romper determinados vidrios y determinados tipos de de polímeros plásticos, ¿vale? es un cuchillo muy, muy válido corta muy bien fácil de afilar a ser 1095 contra filo para que tenga mayor penetrabilidad y a la hora de cortar y de... vamos a meter ahí un poquito de madera para ir viéndolos meter ahí aquí unas ramicas una ramita ¿veis? para quitar las ramas las corta fantásticamente ¿eh? atajo y luego pues el corte es fantástico es un buen cuchillo que y ya no os digo nada el tema del batoneo no tengo ninguna madera para dar me la quedará esta pero vamos, el batoneo vamos a coger otro que haya por aquí mira aquí tengo otro tronquito a ver si soy capaz de enfocarlo aquí encima por ejemplo ¿está bien? aquí se ve cualquier madera que queréis abrir para para hacer un fueguecito lo que sea ahí se me cae son cuchillos súper súper contundentes como veis madera seca y si está mojada y demás pues llegamos a la parte digamos seca inmediatamente ¿lo veis? son cuchillos que se desarrollan muy bien un día dos en el monte que tengo que irme a dormir y tal pues me da mucha seguridad llevar un cuchillo de estos por el aspecto que tiene también no nos no lo he tenido que usar jamás gracias a Dios pero vamos el aspecto también te ha ayudado mucho a la hora de si lo llevas o tal pues da respetito de verlo buen cuchillo si lo tenéis lo podéis usar para el monte que si es que nos hemos vuelto también un poquito y frente al cinturón eso es una una ventaja este también la mayoría de cuchillos de estos militares tienen un sistema para poderlo quitar y poner con con la con el cinturón puesto este además lleva un un bolsillete aquí por si queréis meter una piedra una Leatherman cualquier cosa para para llevar un kit completico este ya os digo que este es el el BK15 es un cuchillo con un poquito de de spinning que creo que se le llama este tipo de que tiene así un poquito de de curva hacia arriba es muy cortador muy ligero un cuchillo que es una maravilla como cuchillo de campamento yo creo que si no es el mejor es de los mejores que tengo no pesa nada no casi espacio es grande tiene un corte largo tiene un corte no tiene el peso por ejemplo que les creéis pero bueno ya es darle un poquito más fuerte a vamos a ver otra ramita por aquí a otra ramita vamos a ver darle que es fundamentalmente corta fantásticamente bien veis es un un cuchillo estoy hablando de que estamos con 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 ramas secas completamente son cuchillos que tienen un corte muy bueno si tenéis que pelar un de estos va a ir dando y tiene un corte muy certero este es muy manejable y muy me voy a poner los guantes no por cortarme o no que también pero hay un montón de resina aquí en esta zona y están los los pinos estos aunque estén aquí como veis que mirad están veis está todo lleno de de pinos secos que esto yo no sé como no lo limpian porque esto un día cualquier chispa cualquier cosa esto sale ardiendo está lleno de de madera seca 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 esto deberían de limpiarlo un poquito pero bueno luego los culpables de de los incendios son los cuatro campistas que salen y que y que seguramente son los que más cuidado llevamos pero bueno vamos a hacernos de tontería pero me pongo los guantes eso os decía por el tema de la resina otro cuchillo que os recomiendo BK el tanto el 15 como el 16 son son ves de de BK se ve bien BK este es el BK 16 perdón 15 el 16 es que me gusta mucho también también un cuchillo americano como el anterior y os voy a enseñar ya que me he venido y bueno pues me lo llevo todo y lo veis el que traigo y que y que perdonad os decía que otro cuchillo que traigo que también americano es un col steel este viene de las manos de de siro este es el SRK si SRK también llevan como el como el Scrakes que hemos visto y el que veremos ahora este este vaciado de sable que va desde la mesa hasta hasta abajo y luego llevan un pequeño bisel para cortar cuchillos muy ligeros tanto este como el que hemos visto antes el BK este el 15 son cuchillos muy ligeros tienen muy buen corte porque no tienen una hoja muy voluminosa este quizá lo tenga un poquito más ancha que el que el BK corta muy bien y se desempeña muy bien explica completa también con las especificaciones estas militares de poder ponerle la funda de plástico que no brilla se le pone se le puede adaptar teclos ferrocerios lo que tú quieras se puede quitar y poner con el cinturón sin que no lo tengamos que quitar vamos una maravilla y funciona muy bien son cuchillos lo voy a repetir muchas veces y es que es así que para cuchillo de campamento si hacéis una acampada de unos días que necesitáis el cuchillo para infinidad de cosas y queréis estar tranquilos y demás que no sea solamente pues para haceros un bocadillo y demás un cuchillo de campamento confiable la palabra es confiable los americanos le llaman trust confiable sobre todo que sepáis que no vais a tener que estar pendiente de afilarlo de si se golpea de la punta del no sé qué y tal que el resto de cuchillos tampoco a ver si me entendéis ahora se hacen unos cuchillos magníficos pero hay determinados cuchillos que te los llevas una navajilla y tal pues que tienes que andar con un poquito más cuidado pues porque son más más limitadas esto no estos estos en cambio tienen pues que si es para una pequeña andanza por el monte y demás pues tampoco hace falta ir cargado con el peso el tamaño el no sé vais con niños tal lo sacáis y la gente se escandaliza mucho al ver este tipo de cuchillos luego a la hora de partir la tortilla o de cortar carne o lo que sea te lo piden oye déjame el cuchillo dan ganas de decir no, no te lo dejo no te lo dejo pues estar diciendo peste sobre los cuchillos y ahora quieres que te deje el mío tráete tú ¿no? que suele pasar y el que no que me lo diga que si no lo ha pasado alguna vez ¿vale? bueno y ya para finalizar porque no me quiero no me quiero poner muy pesado que yo sé que lo soy es el cuchillo es el cuchillo militar y de esto y de supervivencia por excelencia que es el cabar también americano 1095 el de los marines Marine Corps USMC de los marines el FETEN con la funda veis una maravilla la funda clásica típica es de los de los de los de los FETEN con el con el sistema este que parece lija el el recubrimiento 1095 acabado en cuero espiga completa mazo es es rebaje mucha penetrabilidad un corte exquisito un bisel chiquitito que corta que es una maravilla es un cuchillac este vino de las manos de de mi buen amigo Vicente de Benidorm al que le he hecho alguna funda que otra y un día hablando pues de cuchillos y tal pues me comentó ah y digo pues es de los mejores cuchillos que se pueden tener quiero decir yo he tenido el BK he tenido el ISI he tenido un montón de cuchillos de de famas más que reconocida y y al final los he vuelto a cambiar pues para seguir probando más cuchillos este no este este se va a quedar conmigo pues me imagino que para siempre o hasta que algo como hizo Vicente algún buen amigo que le apetezca tenerlo pues toma quédatelo tú pero es un cuchillo pero es un cuchillo que esto sí que te lo echas a la mochila y te olvidas de de a menos que lo pierdas el cuchillo no te va a decepcionar así que si podéis haceros con uno de estos yo he tenido un clon un clon que compré en en no sé si fue en el express o en hum no lo sé y se me rompió se me rompió y era 10.95 y era 10.95 no sé qué hice y se me rompió este bien tranquilo estoy de que bueno romper se pueden romper todos forzar un cuchillo hasta el límite lo podemos llevar ahora hay que tener un poquito de cabeza como como un coche un coche bueno o malo tal si lo quieres destrozar lo tiras por un barranco y lo rompes a ver si me entendéis entonces nada os comento el tema de los cuchillos que no os dé pereza ni os dé complejo el llevar un cuchillo de militar al monte ya este o cualquier otro que vosotros tengáis hay infinidad de ellos el rock yo que sé hay muchísimos pero que os van a servir que estamos con la tontuna de que si el cuchillo de buscara que si el cuchillo de supervivencia que si el cuchillo de monte que si el cuchillo de no sé qué que si el fileteador que si efectivamente hay cuchillos para todo pero en un momento dado saber manejarse con un cuchillo es lo fundamental aquello que se decía de que no es la flecha sino el indio son las manos ahora mismo se me han caído bien que me decís bueno y de todos y todos esos con cual con cual te quedarías hombre yo ya os he dicho que quedarme con este este lo me encanta es un cuchillo que lo cojo lo toco me encanta tenerlo pero de usarlo y de manejarlo y de que tengo que reconocer que es ligero que corta muy bien que no tiene apenas mantenimiento que me encanta es este apuntarlo por ahí el el BK15 fijar que finito es por lo tanto tiene un ángulo extraordinario tiene una pega tiene una pega nada más y es que entre recubrimiento y entre que le han le han le han reducido la veis que le han le han reducido el lomo no está a 90 grados y a la hora de de raspar tanto madera como como un chisquero no raspa bien pero yo pienso que si le quitase el recubrimiento con lija a la parte del del almenado este o quizás en la parte de abajo del de la de la dastilera si le quitase el recubrimiento seguramente rasparía el ferrocerio aunque yo suelo llevar una navajilla o un yerrete pequeño para raspar el el ferrocerio cuando llevo este tipo de de cuchillos luego la funda me encanta es una funda que a pesar de no haber sido hecha en Estados Unidos que es es extraordinario los americanos me queda un poco tiempo lo digo y ya está los americanos han diseñado la funda pero la han hecho en Corea con lo que lo pone en la caja diseñada en USA y manufacturada en Corea o en Vietnam ahora no me digáis con lo que no te engañan el cuchillo está hecho fabricado montado y demás en Estados Unidos y la funda está diseñada para este cuchillo y para algunos otros más y está manufacturado fuera en Oriente tuviese que elegir alguno sería este y el que más me gusta pues el que os he dicho el de los marines bueno amigos pues ya os dejo ya llevamos un montón llevamos casi 20 minutos y nada a ver si puedo que lo veáis el domingo vale venga os quiero mucho y ya os dejo hasta un próximo y excitante vídeo con Gabriel Zal chao chao el de los marines Gracias. Gracias.